Bueno, continuamos la aventura para intentar salvar a Zakarev del inminente asesinato. Creemos que no vamos muy mal de momento. Nos toca fase de sombras, pero bueno, hemos desmontado la emboscada y hemos mandado el mensaje, la misiva. Vamos a ver qué pasa. Ahora ya las sombras. Vamos. Fase de oscuridad. Infección y terror no tenemos. Por ahora cada héroe puede descartar una vez fatiga o curarse dos. Es que nos ha ido bastante bien, porque yo me imagino que he sufrido daño. Una de fatiga. El fuego arde con ganas y crea sombras largas y titilantes. Cada héroe que esté a dos o menos casillas de fuego puede concentrar una carta. Bren se lo pide. Concentramos, ¿no? Una cartita. Fase de héroes. Pues a saquear. Sí, claro. Bueno, aquella ficha la tiene que hacer ventura. Sí, esa no hay duda. Con los demás, todo lo que podamos. La mesa, el cofre. Sí. Tú con Barry llegas al cofre. Tienes que gastar dos puntos de movimiento para subir. Cuando las acciones llegas y puedes hacer el cofre. Tres, cuatro, lleva. Pues Bren puede ir a la mesa y al cofre. Por si es una prueba de estar metiendo, pues vamos metiendo. Vale. Venga, ¿quién va primero? Venga, voy. Venga. Un, dos, tres, cuatro. Y va Erics con el cofre. La cerradura de este cofre está tan oxidada y dañada que ninguna llave podría abrirla. Abrir la tapa por la fuerza requeriría una verdadera proeza de fuerza. Así que, vamos con fuerza, que es lo que nos piden. Yo de fuerza tengo menos uno. Bren tiene más dos. Luego, luego podría echar un cable. Dame un dado negro. Y ni siquiera es suyo. Es preparado. Bueno, pues cuatro. Cuatro, venga. No, tres. No. Que tengo menos uno. Entonces va a ser que no. Estoy más cerca, pero no. Pero no. Puedo hacerlo otra vez. Puedo intentarlo otra vez, si quieres. Ya, total, estoy aquí. Ya que hemos venido. ¿Cómo acabo? Tenía que haber probado lo del fuego, lo mismo. Ah, pues está acá atrás. Porque yo soy medio mago, ¿sabes? Está acá atrás. Sí, tienes un poquito ahí de... Sí. Entonces lo mismo puede... Un tirapto a con el fuego así lo podemos canalizar, porque eso añade luego... ¿Canalizar? Una vez por misión. Pero si lo conseguimos en principio se añade un... ¿Cuándo uno le dice... Vale, vete con las reglas. Cuando un enemigo adyacente a un fuego, ataca, añade uno. Claro, él tiene que estar adyacente al fuego, el enemigo. Claro, no estaba. Estaba yo. Cuando lo dijiste. Estaban aquí. ¿No sé? Sí. Bueno, vamos a canalizar las llamas. O a intentarlo. Bueno, sabiduría... Sabiduría. Tengo más uno. Si tu arma tiene el tipo de daño Ignos, que lo tiene, añades un éxito. Ya tienes un éxito. Ya tengo uno más mi sabiduría. La primera vez que lo hicimos fue en la primera misión con Cyrus y añadía una de las... No, no está mal. Tres... Venga, tenía dos. Más uno, dos, tres. ¿Por qué tenías dos? Porque tengo uno de mi sabiduría y uno del Ignos. Ah, vale. Tres, incremento y ventaja. Tres, el incremento me da dos. Uno, dos, oscuro uno. Y tengo dos fatigas. Venga. O sea, dos ventajas. Eso, perdón, dos ventajas. Que las convertimos y ya. Sí. Ya no puedo hacer más. Venga. Los espíritus Ignos reaccionan favorablemente. Durante el resto de la misión, los enemigos afligidos sufrirán una de daño adicional durante la fase de oscuridad. Ah, pero este es durante... Ah, pues depende de la cantidad de éxitos. Porque la primera vez nos dijo que era para toda la campaña. Y esto es solo para esta misión. Es que solo podemos canalizar el fuego una vez por misión. Sí, pero el efecto es distinto. El otro era un éxito para poner que para el resto de la campaña, que ya no son cuatro, sino son cinco para los afligidos, y este, ahora es uno, pero durante la misión. Pero bueno, pues... Pues son seis, si hay algún afligido. Ya está, ¿no? Pues ya. Ya. Venga, pues Bren hace maniobra, se coloca aquí, en medio, va primero a por el cofre. A por el cofre, ¿no? Sí. Pues ahí tenemos, tres y dos, cinco y dos por defecto, siete. Métodos aquí. Pues nueve. Yo canalizado el fuego con eso. Ahí está. Tenemos 21 ingredientes, 16 de hueso y 116 de oro. Ahí había mucho oro, te lo digo. Vale, pues la mesa. Espera, me había que llevar el cofre. ¿A por la mesa? Sí. Vale. La recio mesía de piedra está tallada magistralmente. Hay una suculenta en maceta y un batiburrillo de baratijas en ella. Entonces, puedes juguetear con las baratijas o inspeccionar la suculenta. Vamos a inspeccionar la suculenta. Tú eres poco de plantas, ¿eh? Porque eso son plantas, ¿no? Sí, por eso, que me extraña. No, porque digo, lo mismo es el seco, que es un brebajo, un no sé qué, una poción, algo que nos dé. Inspeccionas la suculenta y reconoces sus propiedades medicinales. Cortas el tallo ceroso para revelar el fluido calmante que contiene. Puedes curarte tres o descartar dos de fatiga. Pues descarto la dos de fatiga que tenía. Pues tampoco... pues ya está. Tampoco más. Vamos con ventura para avanzar. Venga. Desplazo. Bueno, se desplazo. Entonces, voy cuatro, uno... Bueno, maniobra dos veces, así que tengo ocho. Uno, dos... Tres, cuatro. Tres, cuatro. Me quedan otras cuatro en movimiento con lobo. Vale. Y... Interacto con la sombra. Pues con una... hubieras llegado igual. No, porque necesito dos para subir la escalera. Claro. Pero has movido cuatro y te quedan cuatro. Bueno, he visto uno, dos... Sí, bueno, tres y cuatro. Vale, pues con cuatro son las sombras. Claro, entiéndeme. Venga. Venturoso y su ficha. Es la nueva aventura. Quita esta ficha de exploración. Venturoso se enfrenta a la densa sombra del lado del sol del árbol, sintiendo una presencia en su interior a la vez que una escarcha impropia de la época se extiende por su pelaje. Se te está escarchando el pelaje, Venturoso. El frío no suele ser bueno. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Sombra a la luz del sol. Barón Gregory tenía una segunda sombra antes del ataque a la ciudadela. Eras tú espiándonos, ¿verdad? ¿Qué haces aquí? Segunda sombra. Segundo, Venturoso. Qué mal rollo. Venturoso se balancea sobre las patas traseras sin saber bien qué pensar. Él tuvo una segunda oportunidad. ¿No se merece lo mismo esta sombra? Venturoso, ¿quién es tu nuevo amigo? Venturoso, ¿nuevo amigo? Oh, esto... Sí, sí, podemos ser amigos. Estamos intentando evitar que ocurra algo malo y me vendría bien la ayuda de una sombra. La reacción de Venturoso influirá en el modo en el que Terrinos lo recuerda. El grupo elige si las sombras son lugares de refugio para ti, seleccionas sombra escurridiza. Si las sombras son fuentes de peligro para tus enemigos, selecciona sombra hiriente. Sospecho que esto es una leyenda, ¿eh? Sí, es una leyenda, sí, te he dicho la pinta. A ver, están aquí... Sombra hiriente, ¿no? No va a ir a hacerles daño. Aquí tienes. Sombra escurridiza. Sí. Durante tu defensa o prueba para anular, añade un dado naranja. Porque sí hay defecto, pero cuesta 13. Y por otro lado, la de sombra hiriente. Durante tu ataque puedes darle la vuelta a una carta sombra para añadir un dado naranja. ¿Cómo lo ves? Es que cartas de sombra... Bueno, tengo aquí una, dos... Todas son de sombra por un lado, creo, ¿no? Las que tengo, sí. Las que tengo en el momento, sí, son de sombra. Entonces, durante tu ataque puedes darle la vuelta a una carta de sombra para añadir un dado naranja. ¿Cómo lo ves, venturoso? Venga, sombra hiriente. ¿Sombra hiriente? Sí, no, no la podemos equipar, pero bueno. Así que las sombras son fuentes de peligro para tus enemigos, ¿no? Sí. Cuélate en el pueblo conmigo y juntos podremos sorprender a quien esté allí y causarle problemas. Colarse, sorprender, causar problemas... Esa es la idea, sombra. Creo que vamos a ser buenos amigos. Buenos amigos... A ver, no tiene mucho nombre de palabras. Vale, acaba de obtener la sombra hiriente. Este espíritu, umbros, debe de tener algo que ver con el complot contra Zaccaret. Alguien lo ha enviado aquí a observar el ataque, pero ¿quién? Ahora tenemos un objetivo actualizado de descubrir el complot del asesinato, pero ya tenemos dos de progreso. O sea, vamos acercándonos. No nos dicen dos de cuántas, pero nos vamos acercando. No vamos mal. Puede ser árbol. Sé que nos puede dar otra pista, que está caído. Puede ser. ¿No? ¿Encontré detrás? ¿Encontré alguna prueba o algo? Yo me acerco ahora, si no me importa. Sí, porque... A ti te queda... Me queda movimiento. Un movimiento. Bueno, movimiento, lo que quieras, que te has movido una vez. Como si quieres trepar al árbol. Ah, pues entera tú con el árbol. ¿Sí? No vaya a ser, que yo no sé, que no hay otra pista. No creo, pero... ¿Llevo para el árbol? Sí, sí, yo me estoy al lado. Venga. El árbol tiene frutos verdes en las ramas bajas, plantas y hongos que crecen en un lateral y un recio tronco al que podrías trepar. Puedes recolectar las plantas, recoger fruta o trepar al árbol. Es que no tengo heridas. No. Voy a recoger fruta. ¿Tú tienes alguna herida? Sí, no, Galadén está herido. Sí. No, Galadén, sí. Galadén tiene 10. No, pero con oro, con las plantas. O sea, por si me da la opción de edad, se lo hago bien, ¿sabes? Un héroe se cura plantas. Venga, plantas. ¿Recolectas plantas? Venga. Has cogido vigos y has cogido hierbas. Vale. Muy bien. Y terros no, ¿eh? No, terros de momento no. Pues ya está. Tenemos que ir a un hueco o algo a coger terros, porque... Ya, claro, solo nos queda el altar, que haya que hacer el este del poder o algo más. Empieza el árbol, a ver si el árbol... Voy al árbol, ¿no? Venga. Una, dos... El árbol caído, las casillas indicadas, evitan el movimiento, pero sin bloquear la lista, la línea de visión, perdón. Puedo realizar una ciencia adicional, no podemos atender. Pues ahora nos queda el altar, no tenemos un... No tenemos fichas ni nada por ahí. Claro. Pues tiene que ser el altar. Pero con el altar no podemos subir. No. Es muy raro, ¿no? A lo mejor tenemos que subir y trepar al árbol para ver algo. Puede ser, sí. Acércate al árbol y subir, sí. Termino mi movimiento que tenía. Aquí. Así que solo me he movido. Eso es. Y súbete al árbol. Vamos a trepar. Habla de entrepando al árbol, ¿cómo voy de agilidad? Más uno. Bueno, bueno, ahí va. Voy a trepar. Venga. Fuerza. Fuerza. Tengo más uno también. Bueno, venga. Vamos, ganadén. Bueno, son cinco, tal cual. Venga. Bueno, vamos, ganadén. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Venga. O sea. Trepas por las ramas con gran destreza y encuentras un gran punto de observación. Puedes aprestar dos cartas. Pues aprestar dos cartas. A ver. Voy a aprestar esta que la voy a tener que dar la vuelta en algún momento. Y el arma por si me hace falta. ¿Te queda alguna que? Sí. Sí. Pues tomate fruta, a ver si te cura. Bueno. Pero tenemos que pensar qué hacemos. Nos quedan las baratijas de la mesa. Sí. Como algo bravo, que eso será, pues no. Es que no me lo puedo creer, que no sé. No, era fase raro, porque ahora viene la fase de oscuridad. Supongo que pase raro. Sí, porque si no, va a ser un poco raro. Plantas, no, fruta era. Mira, coges uno de los frutos, bajos del árbol, al moverlo notas un sabor dulce con un cierto regusto ácido. Es muy revitalizador. Me curo dos, que siempre me viene bien. Ya está. Ya está, ya no puedo creerlo. Dale a terminar en la fase, a ver. Venga. ¿Te imaginas que ahora no pasa nada? Estamos aquí por los siglos de los siglos. Va a ser un fallo, ¿eh? Infección y terror no tenemos. Podemos descartar una de fatiga o hacer desplazamiento uno. ¿Hacia dónde? ¿Más cerca de la escalera para bajarlo o...? Yo me voy a quitar fatiga de... Desplazamiento uno, ¿verdad? ¿Por aquí? Y de... ¿Por aquí? Venga. Ojo, pero es que no podemos subir al... al este. Porque está a un nivel de altura. Es que si es esto... Tú puedes ir a un fallo y vete que hagas, ¿eh? ¿Ya? Porque no hay ninguna forma, ¿no? No. No, no, no. No tiene escaleras ni nada. Bueno, ahora continúa. Algo pasará. Venga. Continuéis hacia el límite de la ciudad. Coloca a cada héroe que no esté en las piezas... 2B, 7B, 9B o 14B... en la casilla más cercana... a una de estas piezas. Bueno, yo... Galadén no está. No. Coloca a cada héroe que no esté en esas piezas... en las casillas más cercanas a una de estas piezas. O sea, pues Galadén ¿dónde está? Sí. Venturoso es aquí, por ejemplo. Tienen que estar aquí, vaya, gente. Voy a poner aquí. Vale. Vale. Eh... Continuar. Acabas de desaparecer. Ah, bueno. Vamos a ver aquí. El terraplén y el pantano desaparecen tras la oscuridad que se va formando a vuestra espalda. Quita las piezas 5B, 8B, 16B y 21B y una capa inferior de veneno y todo el terreno y fichas que hubiera en ellas. Pues vale. Ya está, ¿no? Sí. Bien, estamos seguros, se ha quedado lo que se tiene que quedar. Perfecto. Venga. Vamos para allá. Ah. Al norte del camino una zanja erizada con afiladas estacas marca el límite de Argentern. Tres capas de pinchos, 12B y 15B. Continuamos. Ufú. Bajo la débil luz distingues el otro lado de la zanja a la silueta del pueblo, que se arremolina en torno a la atalaya de la varonía. 5A, 6B, 10B, 18B. Bueno, pues ahí estamos. Perfecto. Vale. Ya está. Venga. Vamos para allá. Una. La base de un muro de piedra incompleto rodea al pueblo con sencillas barricadas de piedra llenando los huecos. Bueno, las hemos cambiado por unas que nos regaló nuestro querido Rafael. Besote. Y hemos aprovechado y vos tengo una manera mejor. Sí. Con el que meterle las rosetas, igual. Venga. Seguimos. Seguimos. Una virgen. Ahora se hay que poner. De las grandes. Súper grandes. Sí. La torre es la única fortificación intacta y hay varios árboles que crecen cerca de su muro exterior. Tenemos que colocar la 20A, tres columnas grandes, de las gigantes que hay en la expansión. ¿Está claro, no? Sí. ¿Vale? Sí. Venga. Le doy. Ah, no, lo giran. No te puedo ver. Una cuerda. Más allá de la torre, la ceca de la varonía es fácilmente identificable por el resplandor de sus hornos. Coloca una puerta. ¿Cuál es una puerta? Aquí. Además, se ha puesto fuera del terreno. Sí. Pues ahí. Sería el borde, ¿no? Sí, supongo. No te preocupes, que hay más puertas. Al otro lado de la plaza, la posada bulle de actividad. Y en su interior se escucha un jolgorio. ¡Cómo mora esto! El pozo. El pozo por Víxel va. Y está aquí. Y el pozo... Aquí, ¿no? Yo diría que sí. Sí, en frente de la puerta, ¿no? Sí. ¿Vale? ¿Continuamos? Sí. Más cosas. ¡Hombre! Cuando la campana da la hora del crepúsculo, los guardias ataviados con los colores de ring, emprenden sus rondas. Aunque sois aliados de su señor, el balón rebelde Gregory... Gregory... Sería un riesgo peligroso rebelaros ante ellos sin saber quién está involucrado en el complot contra el varón Zacarés. Coloca una campana... ¿Ves dónde va la campana? No, no, no. En el bordecillo... Aquí. Ahí. A ver, fichas de vista. Seis fichas de vista. Sí. Venga, a ver. Aquí, al lado de los pinchos, donde la barricada... Está en la verde. Aquí. Sí. Luego he puesto esta. Al otro lado... A uno de la escalera, aquí. Aquí tiene que haber otra. Aquí. Sí. Vale. Faltan, ¿no? Falta una. Tengo, tengo. No, son... Falta dos. Falta otra más. Son seis. Y hemos puesto... Cuatro. Cuatro. Entonces, sí. Esta que está al lado de... Aquí, en la puerta casi. Y la otra está detrás. Bueno. No, no. Está arriba. Arriba. Vale. Aquí. Fuf. Si un héroe que esté en la pieza 14B... Estamos en la 14B. ¿Estamos? Tú. Tú. Ganada ni varios están. ¿Se encuentran adyacentes a una ficha de vista? No. ¿Y por qué iba a estar adyacente? No, porque podías estar aquí. Ah. Ah. Vale. Muévelo a la casilla indicada. Claro, porque te echabas una pata. ¿Vale? Más fechas. Voy a sacar más fechas. Venturoso señala varios lugares donde las sombras son antinaturalmente oscuras y densas, lo que probablemente indique la presencia de más espíritus de sombra como su nuevo amigo. Portaos bien con ellos, dice con tono admonitorio. No pretenden causar ningún daño. Sombras... Sombra dice que hay alguien controlándonos. Sombra dice que hay alguien controlándonos. Pues ahí están echándonos como un vistacillo. Esta por aquí. Esta aquí. Y esta puede ser aquí. Sí, ¿no? Diagonal con la puerta. Nos falta una. ¿Qué debe ser esta? No, se la he puesto yo. Dos, tres... O sea, no la vemos. No, ya está. Arriba, al lado de la blanca. Pues está. Como se nos ha quedado esta, ¿no? Sí. Los guardias continúan su patrulla. La cola de Venturoso se agita mientras que su ruta... Mientras sigue su ruta atentamente. Mueve esta ficha de vista. Esta. A la que sigue indicada. O sea, estos son guardias haciendo ruta. Ahí, ¿no? Sí. Vale. Los guardias continúan su patrulla. La cola de Venturoso se agita mientras sigue su ruta atentamente. Entonces... Esta se mueve aquí. ¿Cuál? Tiene que estar abajo. Ah, esta. Esta se mueve ahí. Vale. Vale. Los guardias continúan... Seguimos. La guardia se sigue moviendo. Esta se ha movido aquí. Vale. O sea que esta va para allá. Esta va para acá. Y esta va para allá. Esta hará así. Esta hará así. Y esta hará así, supongo. Vale. Seguramente sigan un ciclo y tendremos que estar atentos. Venga. Esta se mueve para acá. Ah, pero esta... Así. Hacia el pozo. Vale. Estos son guardias dentro de todo. A comienzo la fase de héroes. Cada héroe adyacente a una ficha de vista debe activarla. Vale. Bueno, no estamos ahí dentro. No, no estamos ahí dentro. Yo creo que es de ahora en adelante. Sí, claro que estamos ahí. Y tenemos que encontrar cosas, ¿no? De asesinos pistas o algo. La posada, ¿cuál era? ¿Qué posada? Han dicho la posada... Una de las puertas es la posada. Yo creo que es esta. No lo recuerdo. Pincha, pincha en ella. ¿En esta? No, esta. ¿No es esta? Ah, es esta. Pincha. El ruido de las canciones y comidas, ¿eh? ¿Dónde podemos ir a preguntar? La posada es un buen sitio. Siempre van a preguntar. Y luego estas no recuerdo qué eran. Pues la que está allí es la posada. Ah, esta es la posada. También. También. Vale, esa queda. Vale, vale, ahora mismo sitio. Tiene sentido. Y esta es un resplandor. Donde los hornos muestran que la entrada a la ceca, por la que es conocida la ciudad. Vale. ¿Y la grande? La recia... La atalaya. Yo iría a la posada. Sí, yo también. Pues venga, nos toca. Sí. Pero a mí tantas fichas de vista me ha desconcertado. No, casi nada. Hombre, no vamos a tener que pasar por ella sí o sí. Sí. Porque no tenemos... La única que no se ha movido es esta. Sí, porque debe estar guardando la entrada. Bueno, y esta. Esto es lo que no sé. Si yo me pongo aquí, se se activa. Porque creo que sí que se consideraba yacente. Sí, se consideraba yacente, sí. Y esta... Habrá que interactuar. Habrá que interactuar con ella, claro. A ver qué pasa. Venga, pues voy con Bren. Le voy a dar primera acción. Le doy una vuelta a esta carta. Sí, para tener más... Venga, valiente. Si acaso, y venga, pues nos movemos tres. Ay, perdón, venturoso. Uno, dos y tres. Pues llevo. Uno y dos y me queda una. Venga, dale. Ah, vas a activar la vista. Estamos locos. No pensé que llegara, pero sí que llegara. Pero sigo pensando que estamos locos. No, hombre. Venga, Bren con esta, ¿no? Sí. ¡Alto! No has cuya uno de los guardas de mirada vacua mientras levanta temblorosamente el farol para iluminarte. Sus miembros obedecen una voluntad que no es la suya y desenvainan las armas mientras intenta romper el encantamiento que sufren. ¡Ostras! Realiza una prueba de voluntad ocho. Puedes dar la vuelta a cualquier cantidad de cartas sombra... ¿Eh? ¿A qué has cogido? Abre en uno... Abre en uno... Abre para atrás, a la fecha de arriba. Abre en... Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno... Voluntad ocho. Y estoy muy lejos de Bairis. Venga, vamos allá. ¡Vamos, Bren! ¡Uy, qué mal! No lo consigo. Son tres. Voluntad más uno serían cuatro. Es voluntad. La más voluntad... Y tengo que sacar ocho. Bairis tiene voluntad más dos. Es imposible, prácticamente, que lo consiga. No voy a gastar nada porque... Para conseguir ocho... Necesito... Necesito sacar como un doce. ¿Sabes? Tengo que sacar esta cara dos veces. Y gastar la fatiga. Entonces, no, fracaso. Fracaso. Sí, no voy a gastar nada. Hago muy difícil. Fracasas en liberar a los guardias de su hechizo y te ves obligado a defenderte. Coloca a los siguientes enemigos. Un explorador periférico y un perro lobo leal. Este aquí. En la ficha se quita. ¿Me quieres un perrito? Sí. Bueno, el poder tampoco es el asunto. No, yo te he visto que... Oye, podéis venir corriendo porque yo no puedo atacar. Estamos diciendo ya, le dije yo, que no fuera. Bueno, sí, eso no es una acción. Me queda en ataque. Tengo en ataque. Que sepas que estábamos diciendo, claro. Si es que se va sin pensar, como siempre, con lo de que es varonesa... Hablamos con los guardias y tal, pero claro, están medio seguidos. Sí. ¿Dónde hay que colocar? Ah, aquí. Ya le veo. Ahora sí que le puedo atacar. Voy a darle a continuar, que a saber qué pasa, ¿sabes? Bueno, te estás viniendo muy arriba, tú. Pues atacar. Ataco. Tengo la espada. No sé si está en la barricada. Sí, a lo otro no llego. Pero bueno, está yacente a la barricada, así que ya soy a su éxito. Pues mira. Venga, con la hoja... Sí, es lo que tengo. Perseguidor. Después de este ataque, este enemigo realiza desplazamiento 1. Vale, hacia mí. Hacia ti. A continuación, si está yacente a ti, aterroriza un ataque. Va a ir dando miedo. Vamos a ver. Tiene 29. 5. Ah, sí. 5. Espera, 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 espera. Porque 5 por 4 son 20, no le mato. Voy a gastar un concentrado. Y relanzo el naranja. Estas 3 son buenas. Bueno, vamos a ver, porque esto es otra cosa. Tenemos 3 y una 4. Si me fatigo una. Son 5. Son 5. Y el incremento, tú no estás cerca. Son 5, pues hago este. Me añade otra, que serían 6. Y me quito 2 de fatiga. Así que me quito la que me he puesto. 6. Y la barricada, 7. 7. 7 por 4, 28. Si fuera débil al cortante, tendríamos premio. Condenarlo, que no os da. Ah, que no solo se le quita ese estado, pero no tiene otro. No tiene estado. Vale. Si fuera débil al cortante, sería un exitazo. ¿Lo damos? Sí. ¿7? O al lumbus. Sí, sí, sí. Es lo que hay. ¡Justo! ¡Justito! Madre mía. Madre mía. Oye, luego tienes algo de que si te cargas enemigos, te pasa no sé qué. Que luego se te olvida. Sí, después de que derrotes a un enemigo, tú o un héroe adyacente, podéis descartar. No hace fatiga. No tengo ni fatiga. Bueno, eh, ha llegado Breña y ha dicho, a ver, conmigo cuidado, eh. Es que es al cortante. No os pongáis muy tontos. Es que es al cortante, eh. Sí, sí, ha sido... Es que si no, no caía. Y... Raíz de corazón espinado. Uy. Bueno, pues eso... Bueno, vale, vale. Un objeto valioso. Vale. Así que... Bien. Pues ya está, yo he hecho tres acciones. Le toca a alguien más. Alguien que pueda llegar y matar a ese tío. Has hecho tres... Has hecho dos, ¿no? No, me he movido dos veces. Ah, vale. Y he atacado una. Y ahora quieres que vayamos, ¿no? Si podéis pegar a aquel, sí. No estaría mal. Vale. A ver. Uno, dos, tres... ¿Tienes el arco puesto? Claro. Porque eso suena al perforante. Bueno, no es un bandido, ponía que era otra cosa, pero al principio. Venga. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Si me pongo aquí detrás es por no ponerme al lado de la barrica. Le puedo atacar. Venga. Lo único que tengo menos éxito porque me he movido, pero es irremediable. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y le voy a atacar desde aquí. Vale. Vale. ¡Vamos, Galaden! Galaden le va a dar la vuelta a su carta de héroe, que la tengo llena de fatiga, no me sirve de nada. Y como tengo una de presteza de estas... Vale. Voy a aprovechar. No es que influya ahora mismo, pero... Es que la tengo ahí sin poder usar nada. Venga. Arco. Este también, después del ataque, este enemigo realiza desplazamiento una casilla alejándose del héroe. Es el enemigo más cercano que no sea... Este realiza tanto dos casillas... Hacia el héroe. Bueno, no hay más enemigos, así que... Un incremento y una ventaja. Vale. Pues la... Un incremento y una ventaja. El incremento me da dos... Porque me he movido. ¿O quiero volver a tirar? Bueno, no, no voy a arriesgar. Venga. Me pongo una de fatiga... Que sería... Convierto la ventaja. Las dos de mi arco. Y luego... Bueno, espera. ¿Alguien quiere concentrar y aprestar una carta? Ventiloso no, porque no puede. Vale. Pero... Si es necesario para alguien, ¿no? No, no es necesario. No es necesario ahora, ¿no? Estas cosas luego vienen bien. Estoy preguntando porque tengo la opción de en vez de usar esa, usar otra. O sea, que también me da dos éxitos y por cada estado que tengan esta carta, que solo tengo uno, cualquier héroe puede concentrar y aprestar otra carta. Pues dale, a dáselo a Baeris, porque tiene fatiga en las cartas. ¿Sabes? Si el aprestado se lo pones y la puedes dar la vuelta gratis y te quitas la fatiga. ¿Sabes? Yo ahora mismo sería a futuro. ¿Sabes? Tú lo tienes ahí, lo puedes usar. A prestar y concentrar. Esta me vendría bien. A prestarla y concentrar. Vamos a concentrar una cualquiera. Esos eran mis dos éxitos de eso. Y luego, si fatigo esta, después de tu tirada, si has sacado un incremento, añade un éxito. Vale. Pues venga. Cuatro. Voy con cuatro. Pues eso son ocho. Vamos. Vamos a ver si son débiles. Desplazamiento uno. Sí, la uno. Vale. Me da bastante igual. Hombre, no da igual porque Baeris lo podrías matar. ¿Quieres que no se desplace? Hombre, es que Baeris llega aquí, ¿no? Y le queda un ataque y tiene perforante, ¿no? En el arma. A mí me queda otro ataque. ¿Te queda otro ataque con él? Sí. Se va a ir alejando con cada ataque que le hagas. ¿Puedo hacer que no se aleje? Estoy... Venga, pues... Venga, pues... Venga, pues... ¿Sí? Sí. Es que tengo mi cazador avesado que dice que si pongo una de fatiga, durante tu ataque ignoro la capacidad del enemigo. Entonces no se mueve. Vale. ¿Vale? Pues venga, cuatro y no se mueve. Vaya, ahí está, quince. ¿Y qué das puesto? Pues, a rematar, ¿eh? Con otro tiro que le quedan cinco, con cualquier tirito que le hagas, ya da igual que se desplace o no se... Por eso yo decía, digo, si... No sé, si se mueve uno me da igual porque sigo estando a tiro, ¿sabes? Venga. Arco... Y tiramos. Tiene cinco, dicen esa dos, que son siete, en el peor de los casos. Un incremento. Un incremento... O volvemos a tirar. Un incremento me da dos. Y ya no le puedo meter nada más. Nada, venga, vamos a volver a tirar. Bueno, para eso tenemos las fichillas. Venga, un éxito y un incremento ya son tres. No se recuerdo que son seis estas. Bueno, seis más... Más tres son nueve, ya está. Estabas puesto. Claro, sí, ya está. Y tengo el brazalete. ¿Qué sigue? Catorce. Pues ahora uno menos. Y como se lo ha cargado Galadén, tengo en el abrigo del enterrador que después de que derrotes a un enemigo puedo elegir desplazamiento tres, descartar dos de fatiga o concentrar una carta. Desplazamiento tres. Me da un poco igual, ¿no? Hombre, te permite llegar a sitios... Puedes ir a por las fichas azules... Bueno, quitar la fatiga me vendría bastante bien. Pues venga. Tengo esta ahí... Voy a quitar de la fatiga. Es que es la de que si... Si he sacado un incremento en el año, ha dado un éxito. Ya la tenía cubierta. Pues ya está. Venga, pues Venturoso, eso era por la ficha. Se mueve cuatro este hombre, ¿no? Venga. Pues uno, dos, tres, se pone aquí... Bueno, es que esa no sé si la tipo... ¿Cuál? La de vista de ahí arriba. Dijimos que sí, ¿no? Tengo que mirarlo. Me voy a poner aquí... Vale. Una acción, segunda acción, con la ficha... Venturoso... Ah, tiene que girar. Sí. Lo he intentado, pero no. Con la ficha. Venga. El espíritu de sombra está frío y sientes una presencia que te observa desde el interior. Entonces, esconderse dentro del espíritu de sombra o trabar amistad con el espíritu de sombra. Amistad. Sí, ¿no? Si me llamo desde un amigo con uno o a ver si calcuela otro. Me alegro de conocerte, susurra Venturoso al espíritu de sombra. Me llamo Venturoso. ¿Te sientes solo aquí? ¿Estás por aquí cerca... ¿Alguno de tus amigos? Animado por la amable conversación, el espíritu de sombra muestra Venturoso donde hay más de los suyos. Puedes colocar una ficha de umbra en cualquier casilla que contenga una ficha de exploración. A continuación, puedes realizar una acción adicional. Es que Venturoso va bien con las sombras. ¿Dónde la pongo? Cualquiera de las azules. De las azules, que son las de exploración. La de las carreras. Venga. Vale, está puesta. Tienes una acción adicional. Y tengo una acción adicional. ¿Y con este todavía puedo hacer cosas? No nos han dicho que la quitemos. Lo mismo, todavía se puede usar la otra acción. No lo sé. ¿Quieres usar? Sí, 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 intenta ver. Puedes volver a hacerlo. Pero entonces podría estar toda la vida... Bueno, por eso no tengo más fichas de umbra. Claro. Yo no tengo una. y esconderme dentro del espíritu de sombra. Dale, a esconderse dentro. ¿Qué pasa? Disculpa, susurro aventuroso al espíritu de sombra que acecha aquí. ¿Has encontrado un sitio estupendo? ¿Te importa que me una a ti aquí durante un ratito? El espíritu de sombra se siente complacido de que lo reconozca. ¿Te envuelve aventuroso? Ocultándolo de la vista. Puedes realizar desplazamiento a cualquier casilla. No, a esta casilla. A esta casilla, perdón. No lo voy a hacer. Pero, ah, si lo haces, verás dos cartas. Entonces sí que lo voy a hacer. Me voy a poner aquí porque son dos ataques que me voy a librar así porque sí. Y ya está. Vale, pues poco más hemos podido avanzar ahí con eso. Vale, pues le toca a Baelis. ¿Por qué? Te queda una acción, ¿no? No, he hecho dos veces la ficha. Pero tenías una acción adicional. ¿Has hecho la primera? Te has dado una acción adicional. ¿Has hecho lo de la ficha? Te sigue quedando una acción. Pues me muevo cuatro. Déjame ir a las elecciones. Vale, lo hemos consultado y no se puede... O sea, para que esté adyacente tiene que estar a un nivel de diferencia. Vale, y ahí está muy alto así que no pasa nada. Pues uno, dos, tres y cuatro. Aquí que estoy. No te va a pillar para de vista por poco, ¿eh? Porque esa venía para acá. Ah. Bueno, esperemos a ver. Va, Baelis. Venga, usted para acá. Va, Baelis. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Tres. Y activo esa. Bueno, tú tienes voluntad. Es que es voluntad. Ocho la vamos a fallar. Esa Bren no... Las falla seguro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. ¿Te queda una acción para atacar o lo que sea eso? Si no lo consigues. No, una acción no. Me queda una en movimiento. Me tengo que mover dos veces para llegar hasta el... ¿Te queda la acción? Ah, digo, ahora. Vale. Claro, porque claro. Se ha hecho la maniobra de que hay que hacer. Vale. Otra acción que ha hecho maniobra. Que no te entendía. Vale, vale. En el caso de que falles la prueba, que entiendo que será igual que el otro. Venga, vamos a por la ficha y vamos viendo. Me dan el alto. ¡Alto! Venga. Más cuyo a uno de los guardias de mirada vacua, mientras levanta temblorosamente el farol, hace lo mismo que hizo el otro. Como están poseídos... Están poseídos, sí. Yo creo que tienen una rutina ya. Entonces, voluntad ocho. Yo tengo voluntad más dos. Necesito un dado negro. Es que Venturoso tiene voluntad menos uno, porque ahora sí, con las cartas de sombra tengo una... Bueno, a lo mejor tiene que ir Baerix a ir conociendo gente por aquí, ¿sabes? ¿Tú tienes voluntad dos? Sí, más dos tengo. Venga, pues según si tienes que conseguir, si es exitoso. Hombre, con dos dados negros no es tan difícil, ¿eh? Venga. Tienes tres y un incremento. Venga, tres, dos que tengo, ya son cinco, me faltan tres. Con el incremento consigo dos. Tienes un concentrado ahí, ¿eh? Por si quieres relanzar. Y me va a salir algo mejor. Bueno, si me sale otro incremento, sí. Eso es muy difícil, pues solo hay una cara. Ya. Bueno, pero puedo jugármela en esta, que solo tiene dos. Aquí tengo tres. Ahora mismo. Vale. Venga, tengo concentrados de sobra. Internet, entonces, tres éxitos, ¿no? Pues tienes un 50% con ese. Vamos a ver. No más, porque la del incremento... No me asustes. Otro minuto. No, le pasa igual. Pero tengo otra. Ahora lo vamos a jugar. Venga, Baerix. Tenemos que conseguirlo. Ahí está. Ahora sí. O sea, tienes que fatigarte. Pero bueno. Bueno, pero es una. Pero es la que tú me necesites. Hombre, si ya tengo con una más, ya tengo seis. Más dos, ¿qué me da la mía? Vale. Bueno, sí, sí. Solo tengo que fatigarme una. Estoy muy hasta arriba de fatiga, ¿eh? No puedo fatigarme yo. Pues venga, superada. Vamos a ver qué pasa. Una vez roto el encantamiento, los guardias se despiertan como de una pesadilla. A helados hasta el tuétano, pese al cálido anochecer estival. Son incapaces de recordar quién los ha hechizado y están demasiado débiles, por lo que han sufrido como para ayudarlos. No nos pueden ayudar. Nos han añadido nueve de hierbas y uno de vigos. De vigos vamos bien en esta aventura, ¿no? Sí, vamos a ir sobraos. Pero bueno, ya no nos han salido enemigos. Es Baerix el que tiene aventuros. Bueno, le puedo dar la vuelta y después te pierdo todo. Voy a mover una para acá, porque me quedaba una de movimiento y me queda una acción. ¿Verdad? Sí, porque no has tenido que atacar. Puedes hacer la ficha que está abajo de la mía. Necesito quitarme la fatiga porque no voy a poder hacer nada. Vale, pues aprovechamos. Voy a darle la vuelta a la carta de esta. Y voy a darle la vuelta a la llamada del destino para tener la del sino preparada por si me hace falta. Pues yo estaría venturoso a por las fichas de exploración. Yo me venía... Baerix a por las de vista. Y esto todo es de la taberna. Yo me he venido para acá porque esa en teoría debería venir. A no ser que esté así. Yo creo que estaba así. Está ahí la puerta, no nos manejaba así, pero bueno. Bueno, a las malas me pasa por allí. Venga. Pues terminamos fase. Pues venga. A ver qué nos pasa. Infección y terror no tenemos. Ahora nos quitamos una de fatiga o curamos dos. Nada, yo no tengo nada. Yo este cura dos. Uno y dos. Y este se quita una de fatiga. Los guardias continúan su patrulla. O sea, la cola de venturoso se agita mientras sigue su ruta atentamente. O sea, vamos a mover guardias. Tenemos que mover esta. Aquí. Sí, así que no va bien. Sí, pero luego ir hasta allí y volverá. Esta, ¿ves? Sigue. O sea, que sí va a venir hacia mí, como habíamos calculado. Esta gira para acá. O sea, ¿qué hacen en ese ciclo? Hacen así, 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 así. No puede ser que no. Tiene pinta, ¿verdad? No puede ser. Esto es lo que decíamos de que nos teníamos que quedar con el movimiento de los guardias. Para saber. Porque lo mismo este, no al lado de una barricada, se puede quedar en un sitio donde le vayan viniendo casi. Sí. Vale. Conventuroso y estos que vayan por aquí para pasar a... A ver si se puede entrar en la... En la posada. ¿Va a ir? Que intentes ir rescatando a los guardias. Lo puedo fallar. Bueno, pues si falla ya... Tampoco han salido muchos. No, han salido dos. Pues venga. Pues voy conventuroso. Uno, dos, tres, cuatro. Y he interactuado con la ficha que está debajo. Vale. Voy a girar esto un poco. Ahí. Venturoso con esta. Sí. El espíritu de sombra está frío y sientes una presencia que te observa desde el interior. Igual, ¿te escondes o trabas amistad? Trabar amistad te permitía mover la ficha de sombra. ¿Te acuerdas? Ponerla en una. De estas. Y esconderte te daba... Velos. Velos. Que solo estamos probando conventuroso. No sabemos qué pasa si otro hace algo con las sombras. No, no lo sabemos. No sé. Pues es que tampoco le veo mucho beneficio. No, no le veo tampoco. Me voy por la puerta de la posada porque llevo, ¿eh? Anulo esto. ¿Anulamos? Sí. Venga. Y me voy por la puerta. Llevo y puedo intentar abrirlo. Lo que pasa es que se queda más vendido que... Luego puedo moverme cuatro para atrás, ¿sabes? Puedo recularse y eso. Pero a lo mejor es más encierto que una ganada. Estoy mirando si puedes interactuar con algo, pero no. Digo, con la escalera, pero son ruinas. El pozo es lo único. Y está en una ficha de vista. Pues abro la puerta o me queda ahí. ¿Qué te pide el cuerpo? Quedarme ahí. Venga, esto va rápido. ¿Quieres darle a vuelta alguna carta o algo? Es que tengo todos los... Es que no quiero porque lo tengo lleno de todo. Entonces lo pierdo todo. Pero se lo estoy preguntando, ¿eh? Que tampoco... Perdón usted, ¿sabes? Es que tiene todo el hombre. Venga, abre. Vas muy sobrado. Sí, sí. Dos, tres. Uno, dos, tres. Me muevo otra vez. Uno, dos, tres. Aquí estoy. Entro la puerta. ¿Y qué te pide el cuerpo? No puedo. Ya me he movido tres veces. No me pide nada. El cuerpo no me pide nada. ¡Ganadén! Ven aquí y abre la puerta. Que tú llegas a hacer menos movimiento que yo. ¿Quieres que abra la puerta? Venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Y puedo abrir. Puedes abrir. ¿Voy? Hombre, para defenderte también estoy ahí al lado. Uno, dos... No, porque ya ha sido tu turno. Tres, cuatro. Para defenderte. Tres. No, para atacar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Es que iba a ir por aquí y luego he dicho... No, no, no. Así que... No, no, no. Pues llama. A ver si nos abren. ¡Queremos hidromiel! ¿Quieres que el sordo vaya gritando que queremos hidromiel? Exactamente. Este es un plan sin fisuras. Las puertas se abren fácilmente y te asomas con cautela. Venga. Trece A. No. La puerta es la sala común a la posada del pueblo. Venga. Una librería. El sitio está bien equipado y está claro que es un lugar frecuentado por los viajeros de camino del río. Una mesa pequeña. Los clientes que hay en la posada actualmente son un grupo de soldados o erguistas que llevan los colores de la ventana de... perdón, de la vecina varonía de Cali. Vale. La posadera, una mujer de aspecto agobiado, se afana en preparar comida, servir cervezas y remover un caldero que burbujea. Levanta la vista furtivamente y se le ve claramente preocupada por la aparición de mates conocidos bien armados. Un joven noble está reclinado en el rincón más sombrío, sobre delicadamente, sorbe delicadamente de un cáliz mientras observa la escena con expresión divertida. Mira, se lo está pasando bien. Este se lo está pasando bien. Bueno, no ha pasado nada. No, no nos hemos metido en broncas todavía. Todavía no. Vale, pues Baerix, ¿no? Que tú ya has hecho a saber. Sí. Pues Baerix. Baerix va a su pensamiento. Libra a alguien. Libra a Tawili. Uno, dos, tres, cuatro, justo. Por acá. Baerix, por Dios. Me dice lo mismo. Voluntad, ocho. Déjame un dado. Un dadito. Ya no tengo más concentrados, ¿no? Bueno, no te hace falta. Tres, cuatro, cinco, seis, pues ya está. Superada. Sí. Ah, pues tú tienes dos de base, ¿no? Claro, yo tengo dos de base. Vale, pues ya está. Pues le añado dos. Otro héroe puede descartar una de fatiga. ¿Quieres descartar una de fatiga? Yo no, la cara de mí. O puedo curarme una. No, estoy bien. Pues no, no. Pues dos y ya está. Venga, superada. Una vez ha roto el encantamiento, los guardias se despiertan. Igual. Está débil, no recuerda qué le ha pasado realmente. Vale, ya está. Pero está muy débil para unirse a nosotros, pero por lo menos le hemos liberado de su maldición. Y nos da siete de hueso y ocho de cuero. Vamos a ir provistos, ¿eh? Entre el oro que hemos conseguido antes. Y esto... Vamos a ir bien, ¿eh? Vamos a ir equipados. Te queda una acción, ¿vale? Bueno, no, porque eso no es una acción. Porque es una ficha de vista. Te quedan dos. Te quedan dos acciones. Pues puedes llegar a ese. Eso sí. Una, dos, tres, cuatro. Bueno, conteráte la diagonal. Una, dos, tres, cuatro. Ahí está. Estamos jugando, ¿eh? Para él es el libertador, ¿eh? Sí, pero nos la estamos jugando. No sé por qué. Dale a la ficha que no le has dado. No vaya a ser que está o sea otra cosa. Estaría... Sería raro, pero... Estaría curioso. Sí, ahora sí. Nada, igual. Vamos, Bairis. Siento como que me la estoy jugando mucho, ¿sabes? Yo no. Yo sí. Pues ahí lo tienes. ¡Oh! Tienes tres... Tres. Dos, por defecto. Tengo que convertir una. Conviertes una y listo. Y otro. Convierto una... Que pongo... Aquí. Y ya está. Superado. Genial. Muy bien, Bairis. Muy bien. Venga. Otro que rescatamos. ¿Cuántos nos quedan? Uno. Cinco de ingredientes, diez de minerales, pero yo quiero terrorsis. No, no sé si, tío. Pues ya está. Dale a la base. ¿Y ya? Hostia, tío. Ahora la sientes en la... Va a él y sabe por el que queda, a que lo libere y todos a la posada a hablar. En las mesas. El noble ese que está ahí muy divertido. El noble tiene que encargarse de Galaden porque contaron que estuvo haciendo misiones de diplomacia. Entonces yo le voy con la soldadesca. Claro, y tú a por el noble. A por el noble. A hablar con ellos. Vale. Tú a esta mesa y yo a esa. Venturoso también. Venturoso también. Venturoso también. Venturoso a ver a dónde llega. Venturoso se mueve mucho y podrá llegar, supongo. Venga. Terminamos, pasemos, de hecho, ¿no? Venga. Venga. Fase de oscuridad. Infección y terror no tenemos. Así que cada héroe puede descartar uno de fatiga o un estado. Nada. No, sí, yo fatiga, sí. Los guardias continúan su patrulla. Los que quedan, claro. Este se mueve allí. Vale. Al comienzo de la fase de héroes, pues si estamos cerca, que no estamos. Fase de héroes. Venga, va a abrir. Vale, vamos a hablar con la gente. Que me muevo tres. Esa es tú la que me va a liar. Uno, dos y tres. La mesa. Entiendo que vas a hablar con la mesa. Vamos a entrar a hostias. Lo vais a venir igual que yo. Venga. Esta, ¿no? Sí. Estudias a los soldados con recelo y ellos hacen lo mismo. La varonía leal de Calín fue antaño una estrecha aliada de las de Cumbrecarda y Rydn. Pero los tiempos difíciles y las tensiones en el consejo han hecho estragos en esa relación. La presencia de tropas leales a este lado del río es sospechosa y peligrosa, pues un malentendido podría provocar una guerra abierta. Puedes aprestar una carta. ¿Tienes? O te doy. No, no, la voy. Esa no tengo. Bueno. Continúame. Vale. Con las primeras pruebas en la mano puedes empezar a entender el complot que se hurde contra el varón Zaccaret. Harán falta más antes de poder actuar. Ahora mismo descubrimos el complot del asesinato. Tenemos tres de progreso, ¿vale? Porque has estado observando a los guardias y hemos conseguido otro progreso más. ¿Me queda otra acción? Te queda otra acción. Librería. Venga. Venga, ahí al lado. Bren contra la librería. ¿Quieres registrar los libros, registrar frascos, registrar baratejas? Los libros más de sabiduría... Bueno, sí, libros. Libros. Nunca se sabe. Un delgado panfleto amarillento que está aplastado entre los libros contiene una anécdota graciosa sobre un obstinado guerrero cuya negativa a cambiar sus tácticas predecibles resultó ser su perdición. Un héroe da la vuelta a cualquier cantidad de cartas. Me elige tú o no las tuyas. ¿Sí? ¿Le quiero dar yo la vuelta a algo? Es que le está dando la vuelta ya. No puedo, no... O sea, no me conviene dar la vuelta. No, por nada. Bueno, es una obligación. Un héroe da la vuelta a cualquier cantidad de cartas. A ver. Bueno, cualquier cantidad de cartas. Elijo cero. Ya está. A ver esto. Delante de tu turno... Y si no, venga, lo hace venturoso. Si no... Si no, le doy la vuelta a Galadine. Me da la vuelta. Yo le diría esta para sacarle partido. Esto era... Mira, a ver. Delante de tu turno puedes colocar una ficha. No, para... Pues entonces le doy yo la vuelta a la mía que me da bastante igual. Vale, inviata. Continuamos. Pues ya está. Ya está. Venga, Galadine, con el noble. ¿Voy? Vale. Uno y dos. Galadine, enviado de los montaraces lejanos. ¿Con quién tengo el placer de hablar? No es por nada, pero la silueta de este tío es igual, solo que el reflejo de la sombra que veo venturoso. En verdad estás muy lejos de tu hogar, Galadine. Soy el conde Rainer Woodard Harrell y el placer es todo mío. Soy sordo, pero rato cuando se ríen de mí. Rainer vuelve a sorber de su cáliz y Galadine ennarca una ceja. Encarna... Ennarca una ceja. Ennarca. Ah, se llama así. ¿Creéis poder provocarme haciendo pasar sangre humana por vino? Conozco demasiado bien el olor. ¡Ostras, un vampiro! Dale. Galadine entra en acción, pero Rainer es más rápido aún y se envuelve en las sombras, como una capa para desaparecer en su interior. ¡Oh! ¿Enc? ¡Oh! Empieza a quedar claro cuál es el complot contra el varón Zaccaret. Las pruebas implican en gran medida al varón Gilliam de Calim, pero no se puede hacer nada contra él hasta tener la plena certeza de cuál es su plan. Ya tenemos cuatro de progreso. ¡Ostras! En el lugar donde se sentaba el misterioso conde solo quedan sombras. Quita esta mesa pequeña y sustituyela por una ficha de exploración. Ya está. Ya está. Aquí el amigo de las sombras tiene otro sitio más. O que pruebe Galadine, a ver qué pasa. ¿Sí? Prueba, a ver. Aquí hay una acción. Sí. Las sombras de este lugar son antinaturalmente densas y frías. Y sientes una presencia que te observa desde el interior. Esto, hola. Susurra sin la certeza de que haya algo realmente ahí. Puedes realizar desplazamiento a esta casilla si lo haces, vela dos cartas. Y a continuación, aterroriza una de esas cartas. No. Paso. No voy a hacer todo eso. Vale. ¡Venturoso! Vamos a por la cocinera. ¿No? En el caldo. ¿Llegas? Yo creo que sí. Se mueve cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres. Sí. Cuatro. Justo llega para... Con el caldero. Claro, yo entiendo que ahí está la cocinera. Venturoso al caldero, ¿no? Sí. Venga. ¿Qué puede hacer Patralis por vosotros? Pregunta con recelo la posadera mientras observa vuestras armas y expresiones de determinación. Sí, vamos muy al saco aquí. La aseguráis que no tenéis intención alguna de causar problemas, pero ella señala con la cabeza a los soldados que festejan y murmuran. Vosotros quizá no, pero ellos parece que sí. La gente olvida que los sirvientes también tienen oídos. No dejan de fanfarronear sobre cómo van a gastarse la plata, que está claro que no tienen. Y han conservado las armas a mano desde que entrasteis. Sé que ha habido problemas fuera de la región, pero ¿vienen también a Rin? Venturoso elige. ¿Avisarla de que se esconda o pedirle ayuda? Ella está confiando en nosotros porque nos ha dicho lo de los soldados, ¿no? Sí. Entonces, ¿pero con ese de qué? Porque a lo mejor piensas liarla, que tú eres muy de liarla. No, yo no. Si ya hemos estado ahí en la mesa y demás. Sí, por eso. Yo sabía, habiéndolo observado, yo no sé, o confianza o independencia, pero... Yo pediría ayuda, porque si confía en los otros, pues les pido ayuda. Si puedo hacer algo... Sí, puedo hacer algo así, murmura Patralis. Tengo algo perfecto para eso. Tras rebuscar en los estantes y cajones, machaca unas hierbas y las echa en las jarras que espera en la bandeja, mientras los soldados piden otra ronda. Una cosita para fastidiarles la tripa. No tardarán en estar muy distraídos, dice con una risita, pero... No puedo ser de ayuda con el noble, porque no ha pedido nada en toda la noche. No sé cómo se ha llenado la copa de vino, pero no ha sido de mi barrica. Es un vampiro. Ya la venga olió la sangre. Claro, claro. Esto es que nos pilla un poco anterior. Sí, bueno, claro. Porque es verdad que a lo mejor no puede saber si hemos estado aquí, pero aquí sí porque hemos cambiado la ficha. Entonces él ya no está. Se ha metido en la sombra. Ya está. Pues ella va a hacer algo para que no se líe parda. Eso es. No está tan mal. Venga, pues ahora las sombras, a ver. A la oscuridad. ¿Por qué? Ya está, si yo ya he hecho tres acciones. ¿Y Vairis? Pero Vairis ya ha hecho tres acciones y fue el primero en actuar, ¿no? No, en este turno no ha hecho nada. Ha entrado Bren. Luego ha entrado Galadén. Ah, pues vete a por acá. Y le voy a ir a la otra. Esa era el plan, ¿no? Sí, sí. Qué pesado que ya lo haya hecho. No. Qué asunto el tío. Venga, venga, dale. En el anterior ya hice dos, ¿vale? Venga, vamos, Vairis. Encima. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuál? No, pues ya haces. Es decir, uno, dos, tres. ¿Qué haces? Uno, dos, tres, cuatro. Haces tres, cuatro. Ya estás ahí. Agantas una. Necesito moverme otra vez, no llego. Ya, pero te sobra movimiento. Uno y dos. Venga, prepárate para la voluntad, Vairis. Siento mucha presión cada vez que hago esto. Que no sepas. Venga. Dame un das, ¿no? No, está bien, porque vamos a darle sin digestión a la soldadesca. Estamos librando a nosotros. Al final no nos pegamos con nadie. Pues son... Necesito convertirlas a dos. Sí, necesito convertirlas a dos. Son dos éxitos de otros dos. Cuatro más dos de voluntad de base de Vairis son seis. Dos ventajas. Uno y dos. Pues ya está. Superado. Vale. Superado. No nos pueden ayudar. Vale. Quince de hierbas. Tiene una hoja de marino. Pues ya está. Y me queda una acción. Y dos de movimiento. ¿Se abrirá aquella puerta o nos vamos a por esta? Pero es que no tenemos todas las pruebas, ¿no? No. Yo abriría la de arriba. Intentad. Bueno, te lo colocas ahí y luego ya abres. Nosotros vamos, estamos al lado. Una y dos. Y abro luego. Sí, pues ya has hecho... No, he terminado mis movimientos. Me queda una acción. De carne. Sí, ¿no? Si la lío mucho, salí por esa puerta. Se hacía que era la entrada, ¿no? De la ciudad, por donde se... Los hornos. Yo me estoy asomando con cautela. Exactamente. El fuego de los hornos baña en la sala de un tenue resplandor. Una capa inferior de ascuas. Vale, que va así. Vale. Un rastrillo. El portón de metal está cerrado, pero sin llave. Parece que alguien ha pasado por aquí hace poco. Una hilera de pesados cofres. Una hilera de pesados cofres se alinean en la pared. Todos con el emblema del roble venerable. Las monedas acuñadas aquí son una importante contribución al tesoro de Rind. Delante del fuego. Espera, que hay más. Un atril. Está en tu esquina. Hay un soporte en un rincón que tiene varios libros de contabilidad abiertos y en el suelo hay dispersas páginas agarrugadas que han arrancado de ellos. Alguien está enfurecido con el atril, está claro. No, enfurecido no. O sea, lleva... No, pues las ha tirado al suelo. Las ha arrancado y las ha tirado al suelo. Pues ya está. Ya está. O oscuridad. Uf, venga. Infección y terror no tenemos. Cada héroe puede descartar una de fatiga o dar la vuelta a su carta de héroe. Voy a darle la vuelta a mi carta de héroe. Voy a darle la vuelta a mi carta de héroe y aquí le quito la fatiga. Venga. Y no hemos usado nuestros consumibles, ¿eh? No, no, no. No, porque es una misión más de investigación. Sí. Entonces no hace falta estar ahí. Mira. La caravana de Zacarés se acerca por el camino. Se acerca Zacarés. Se acerca por el camino. Sí. Hay que descubrir a los asesinos antes de que se meta en la trampa. Hay que colocar un carro. Ahí está. No ha colocado... El lugar arde con ganas y crea sombras largas y titilantes. Cada héroe que esté a dos o menos casillas del fuego puede concentrar una carta. Claro. Fase de héroes. Bueno, pues hasta aquí la aventura de hoy. Está muy emocionante. Nos queda poco tiempo para conseguir desmontar todo el complot. Pero estamos cerca. Así que suscríbete al canal, dale al me gusta y nos vemos en la próxima vez. Chau. Chau.